Vamos a volver con información en vivo a Palacios de Gobierno. Está ahí Dean Cárdenas, quien nos amplía la noticia. Contigo, Dean, te escuchamos. Gracias, Rocío. Es el momento en el que el Ministro de Asuntos Exteriores y de Cooperación de España, Alfonso María Dastis Quesedo, se retira del Palacio de Gobierno luego de haberse reunido con el Presidente de la República, Pedro Pablo Kuczynski. Destacar la comitiva que acompaña al representante del gobierno español y la presencia del embajador José Antonio García Belagunde. Él es el embajador de Perú en España. Están en estos momentos, como ustedes lo pueden observar, posando para la foto de la numerosa delegación de periodistas que han llegado desde España para cubrir esta noticia. Fortunato Quesada, que es el jefe de protocolo del Palacio de Gobierno, es el que está coordinando esta reunión. Lo pueden ver con ese terno de color beige. Y el Ministro se acerca entonces para brindar declaraciones aquí tras la reunión con el Presidente y los acuerdos que también se han tomado sobre diversos aspectos de las relaciones bilaterales de ambos países. Buenas tardes. Acabo de tener una entrevista, he sido recibido por el Presidente Kuczynski, con el que he pasado revista a las intensas relaciones económicas y políticas que tienen el Perú y España, que vamos a trabajar para intensificar. Hemos intercambiado también las perspectivas de futuro. He reiterado la invitación a que venga a España a lo largo de este año. Y hemos examinado las perspectivas de la región de Latinoamérica y también las posibilidades de que contribuir por parte de España al crecimiento económico del Perú, que se ha planteado y tiene intención de entrar en la OCDE, algo a lo que España espera contribuir, y a que mejore también las buenas relaciones económicas que han posibilitado que un gran número de empresas españolas estén en Perú y tengan planes de seguir aquí. Y hemos examinado todas las posibilidades de mejorar en lo posible el clima de negocios y, entre otras cosas, la posibilidad de que concluyamos un acuerdo de doble tributación que facilite aún más ese clima de negocios. Ministro, buenas tardes. Ministro, ¿qué nos puede decir con respecto a esta posibilidad de España de formar parte del bloque de la Alianza del Pacífico, o como observador o como un miembro activo? España tiene intención y quiere desarrollar una relación privilegiada con la Alianza del Pacífico, más allá del estatuto de observador, y estamos examinando las condiciones, las posibilidades de elaborar un paquete en el que se materialice esa relación. Y nosotros queremos apoyar lo que la Alianza del Pacífico significa de contribución a un desarrollo económico y a unas relaciones comerciales y económicas internacionales abiertas. Son las declaraciones del ministro del gobierno de España, es el ministro de Asuntos Exteriores y de Cooperación de España. Esta parte importante destacar que España ha propuesto, ha conversado con el gobierno peruano, en este caso con el presidente Pedro Pablo Cuchín, que hizo la posibilidad de formar parte del bloque de la Alianza del Pacífico, lo cual, digamos, se entiende que han comprendido que tiene perspectivas de desarrollo económico amplias y conformar este bloque realmente dice mucho de esta alianza. Se retira entonces el ministro de Asuntos Exteriores y de Cooperación de España, Alfonso María Dastis Quecedo, quien se ha reunido con el presidente de la República, Pedro Pablo Cuchín, que es por espacio de 50 minutos, y lo hizo antes con el jefe de la diplomacia peruana, el embajador Ricardo Luna, ministro de Relaciones Exteriores. Bien, Rocío Aleaga, esto es lo que hemos podido cubrir desde Palacio de Gobierno. Vuelvo contigo a Estudios Centrales en Santa Beatriz. Gracias, Dín. Se retira entonces la delegación española. Información en vivo desde Palacio de Gobierno.